Quítate el sol muchacha, no te conozco No sé tu nombre siquiera, y estás con otro Nunca sabrás que son tuyos, los cuatro versos ¿Qué hice para tus ojos? Que no recuerdo Te vas, niña Paloma, quedo en el vino ¿Para qué conocerte, si te imagino? Paloma entre las tumbas, niña entre viejo Has visto la primavera, frente al espejo Nunca sabrás que son tuyos, los cuatro versos ¿Qué hice para tus ojos? Que no recuerdo Te vas, niña Paloma, quedo en el vino ¿Para qué conocerte, si te imagino? Pues en el vino